Vamos a ser de primera, vamos a ser médicos, doctores, profesionales y que vamos a servir a nuestro pueblo. Vamos a ser patria, vamos a construir nuestros sueños. Vamos a romper ese estereotipo de que para estudiar tenemos que viajar hasta la ciudad capital, que tenemos que viajar, si no es que hoy tenemos en nuestro municipio la oportunidad de estudiar medicina, de estudiar optometría, de estudiar odontología. Autoridades de la UNAM Managua, en conjunto con los alcaldes de los municipios de Matagalpa, inauguraron las carreras de medicina y cirugía, optometría y odontología como parte del programa Universidad en el Campo, UNICAM. Este proyecto realmente lleva aproximadamente siete años de estarse gestando. Surgió ante una demanda de las alcaldías de la necesidad de formar personal de salud en los municipios. Ha sido realmente un trabajo arduo, porque tenemos que ver cuáles han sido las condiciones, condiciones financieras, condiciones de infraestructura, ver los planes de estudio, adecuar de manera que es hoy, después de siete años, que estamos viendo el proyecto. Acuérdate que cuando la gente está sana, lógicamente que te va a rendir más, hay más ánimo de aprender, hay más ánimo de trabajar. La educación y la salud es vital para el desarrollo de toda comunidad, independientemente que no estés sembrando frijoles, pero estás sembrando la vida, estás manteniéndole la vida a aquellos que son impulsores del desarrollo económico. El programa académico beneficiará a más de 90 jóvenes provenientes de los municipios de San José de Bocay, el Tumala Dalia, Huaslala, Rancho Grande y el Cuá. Esta es una gran oportunidad, una maravillosa oportunidad para nosotros, los chicos del campo, los compañeros del campo, porque de alguna manera nos ayudan a nosotros, porque no tenemos el estatus económicos para poder ir a Managua, a León, a poder estudiar allá. Y hoy en día se nos viene la oportunidad acá en nuestra comunidad, en nuestro municipio. Entonces me siento muy contento, me siento muy alegre, muy feliz. Muchos chavalos tenemos la oportunidad de compartir y de aprender de manera más accesible, como te decía, y de no tener que viajar hasta Matagalpa, hasta Managua, para poder tener la carrera en nuestras manos y para poder aprovecharla, sino que tenemos que venir más cerca y nos están brindando las oportunidades para poder aprender y empeñar este sueño que nosotros tenemos como adolescentes, como chavalos, que muchos hemos soñado con esto y que hoy se está haciendo realidad. Las instalaciones educativas están ubicadas en la comunidad La Estrella del municipio del Tumala Dalia y como parte del compromiso humano, se les garantizará el internado a los estudiantes de zonas remotas. Le agradezco porque me brindó la oportunidad de poder estudiar y de poder seguir adelante y sacar a mi familia adelante. Le agradecemos mucho porque es una gran oportunidad que nos dan, debemos de aprovecharla nosotros y le agradecemos de corazón. 2020, año de la educación con calidad y pertinencia. A la libertad por la universidad.